Para ti existe tu amor A ver si nos dejan entrar con la cámara Si no, tú te vienes caminando atrás Apenas acabamos de llegar Y... Tengo que ir al vestuario, chicos Y estamos en el tercer piso Entonces vamos a ir al alivio Y ahora pasamos allá adentro Quiero decir, por allá Y había una gran línea, chicos Wow, mira la luz, es tan hermosa ¡Pose! ¡Pose para un screenshot! Y terminamos en otro lugar Pero es aquí Y todavía les tengo que enseñar mi outfit porque La camisa que me iba a poner Se me manchó con maquillaje Like negro Me tuve que poner este Lo subí en mi Instagram el otro día Y nomás lo usé para las fotos Dije que ponérmelo hoy Estoy muy cansada, las personas están mirando a mí Y me hubiera traído chanclas En vez de... O me hubiera traído las botas en vez de pinches tacones Pero yo pensé que íbamos a ir al otro lugar No a este Pero está bien, este es un poquito fancy, ¿no? Así que chicos, mi hermana fue a comprar bebidas Para ella Pero terminé con este ¿Cuál es el otro? ¿Está bueno? ¿En 10? Los raspados de los loteros Es como un raspado, chicos Y tenemos popcorn Y esto es lo que estamos cerrados A 10 Hay todavía un piso de arriba Vamos a ver a qué hora sale Faltan 30 minutos para empezar, ¿no? Faltan 10 minutos Faltan 10 minutos So, let's see what time they start Ya mero, van a salir 2 minutos Me heis ¡Chere! I would be screaming if I was to least No! Oh, no, when did I know they have to? Ooooo, no, when did I know they have to? ¡Esta no es el copal! Heard it on TikTok. Yeah, me too. Que no me hace olvidar Y me siento como un pobre Y házame un poco ayudar Bienvenidos a los paneles que nos estudian a la paz increíble Igual que a las otras primeras, teníamos ganas de verlos Ya los extrañamos Ch encuentras en la ciudad Si, desde el cuarto de la ciudad Si, desde la ciudad Choому que me acompañen Sincronização con él, sin tu amor Jesús quito vivir de nuevo en el pueblo de tu invasión a que toren las opciones a que toren las opciones y tengo que amarme a seguir sorriendo no porque lo sabes a que tome una mujer en un poco una droga de mi sangre de mi sangre una gran necesidad que no pueda eso se da una gran necesidad y una ruptura de mi madre de mi sangre de mi sangre de mi sangre de mi madre de mi sangre de mi sangre Cantar, eres mi droga, eres mi vicio, entre mis sombras, tantas cosas me provocan cuando hacemos el amor. Mis penas ya las tengo que evitar, por el fin no necesito más, a despertar, tuve un beso, nada más. Y miras donde estés, sin tu amor yo no sé qué hacer, tú eres baile que la vida y mi alma te vestirá, tú eres baile que haces falta, por favor, nunca te vayas. Me encanta eso. Que tú, encontraste tu nuevo amor, que ahora sí vives feliz, encontraste alguien mejor que yo, alguien que me supo amar y que no te hace llorar. Que tú, encontraste tu nuevo amor, que no te hace llorar. Que tú, encontraste tu nuevo amor, que no te hace llorar. Que tú, encontraste tu nuevo amor, que no te hace llorar. Y en el absoluto nuevo amor, que no te hace llorar. Que tú, encuentro mi corazón, que no te hace llorar. No sabes qué es amar, por eso quieres Y te aprovechas del amor que limpiamente yo te doy Cuéntete que nunca va, la actividad era diferente No sé si hay ninguna pena, mi mundo era de color Me hace llorar y yo no lo merezco Es como si se maldiente era tu mujer Pronto va a llegar el día que te sientas a llorar No puedo verlo ¿Puedo cantar más de esa manera? No Quiero un mundo mágico, un soñador eterno Que no se espera, que no se espera Que no se espera, que no se espera Quiero un mundo mágico, un soñador eterno Quiero un mundo mágico, un soñador eterno Por tan solo un poquito de tu gran pasión Y todo para qué, todo para qué, para qué tanto amor Mi corazón Para que no se espera, que no se espera, que no se espera Mi corazón ¿Por qué, todo para qué tan suena? Mi corazón laut Quiero un mundo mágico, un soñadoruso Mald� Chouses que enterra la cabeza ¿Lle debe usar que no se pierdo en toda la tristeza Es que no sé sobre la tristeza No creo que la tristeza es tan perdida La調na de los tremendos el%, traes el plus grande ¿Por qué ya no soportas tu amarga soleada? ¿Cómo cuando te empecé a conquistar? ¿A llorar? De los pequeños detalles que te hacían vibrar Voy a llorar, güey Y me lastima lo profundo del alma que quiera terminar ¿Por qué me da la leche? Me pienso que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz es que estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada pero en realidad mi voz es que estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Para mí existir, y tu amor es sin ti no soy nada Te desprendido de todos mis errores te suspiro por favor que no te dores y que no me abandones porque fuerte no soy sueñas cierra tus ojos toma mis manos y abrázame con fuerza no me dejes solo esta noche cuando te amo y lo feliz que soy y lo feliz que soy yo al resultado y lo feliz que soy no me importaría porque te amo porque te amo y lo feliz que soy 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 te amo te amo te amo para siempre te amo Y la verdad, es que no soy tan fuerte como lo pensaba. No, la verdad, nomás me gustó el final. El final, porque todo el principio estaba casi dormida. A lo mejor porque estábamos sentadas. Estaba en pinche caliente. Estaba bien caliente y los asientos bien juntitos. Pero aquí voy a terminar el vlog. Grabamos un poquito más. Grabé las canciones que a mí me gustan, ¿no? Porque ahorita mi cámara está a punto de morirse. Pero ya, nos vemos en el próximo video. No se les olvide darle like, suscribirse, comenten su canción favorita Intocable. La mía es como, no sé, tengo como unas cinco. Y nos vemos en el próximo video. No olviden de decir que todos los amigos, los hermanos, los abuelos, los abuelos. Todos ven a ver nuestros videos. We love you guys, and we'll see you guys on our next video. Bye. ¡Suscríbete!